Los sindicatos de trabajadores de la empresa de servicio sanitario de Los Lagos de Sal entraron en proceso de negociación colectiva con su empleador, así fue anunciado por dicha organización de sindical, actuando como vocero el presidente de la CUT, José Pacheco, quien es además presidente de uno de los sindicatos de la empresa. Prácticamente desde el año 2008, cuando toma el control Agua Andina, que es el grupo que controla la empresa sanitaria a través de una corporación multinacional como es ACVAR-SUES, las remuneraciones de los trabajadores prácticamente están congeladas. Es decir, no hemos tenido el reajuste de sueldo como lo tienen todos los sectores productivos de nuestra sociedad. Dentro del marco de las negociaciones están pidiendo que se aumente el bono de producción, ya que el que se paga hoy es claramente insuficiente, asegurando que la mayoría de los recursos que genera la empresa se van al extranjero. Junto con el reajuste de remuneraciones, también nosotros aspiramos a un bono de producción, ya que hoy día tenemos en el contrato, pero que es insuficiente para lo que son, digamos, el bienestar de los trabajadores que aportan. Prácticamente tenemos 24 horas al día de servicio. En este preciso momento, cuando estamos hablando con ustedes, hay 115 trabajadores en 30 comunas que están prestando servicio. Ya 40 de ellos, o el 50% de ellos, lo está haciendo en plantas de tratamiento en zonas aisladas. En la misma reunión estuvo el presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Rurales, Hernán Navarro, manifestando su solidaridad con los trabajadores, anunciando que compartiría los antecedentes con las bases de las organizaciones que representa. Gracias. 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 Gracias.